En la entrada de Conparal, por su leyendo y todo, el Padre que se lesa una flor, que ofreció la canalla. En la entrada de Conparal, por su leyendo y todo, el Padre que se lesa una flor, que ofreció la canalla. En la entrada de Conparal, por su leyendo y todo,